Yo soy el zamponero, zamponero colombiano Cuando yo ando, no vaya a cantar, se cantó Cuando yo ando, a la canta, se cantó Se formaba la barranda, nadie la podía parar Cuando yo ando, el campo, muy pareja de la caña Una rueda de la peleña, que en el que casi está Cuando yo ando, bailarán los ojos cuando llegó la banca Y no, no, si no, si no, piensa Si no, piensa, si no, piensa, si no, piensa Se formaba la suerte, si tiene amor para que Tras las patas, colamos con el resto Sino, si no, como él te va a pegar a la boca Sino, si no, como él te va a pegar a la boca Soy hermano de la estudia y también del curulao del torbellino, del corvo, del pasaje de la trova que va llenando sus brazas, mas no del extranjerao mi búscaro de mi patria, la de montañas y llanos pues yo soy el sanjuanero, sanjuanero colombiano Soy hermano de Bambuco, muy pariente de la caña la vía de la galeña que en el pila se destaca puedo bailar a los chocos cuando llego a la palanca puedo vibrar los huevos hasta villanata que iba saluda en las cuerdas de un grito que acompañaron y que dan a tu mambo, la de montañas y llanos de un marido yo soy el poder que lleva de la luna yo soy el poder que lleva de la luna que lleva de la luna, que lleva de la luna ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!